bueno que tal a todos gente youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez como dice el título voy a enseñarles a que ustedes puedan jugar con un calet inmortal y al decir inmortal me refiero a tener un erwe el cual tenga una regeneración de vida tan grande que sea totalmente difícil el poder eliminarlo así que sin más vamos a empezar vamos a empezar hablando de la build que vamos a utilizar en todo caso para hacer posible esta maniobra pero primero va a bajar aquí a masha que está molestando prum ya la matamos y ahora sí vengo a explicarles la build que vamos a utilizar en esta ocasión básicamente en esta build lo que yo estoy buscando son dos cosas hacer buen daño y tener buena regeneración de vida con buena defensa así que lo primero que vamos a equiparnos vienen a hacer las botas de guerrero esto porque porque nos va a dar aparte de 22 de defensa física y la velocidad de movimiento nos va a dar la pasiva de valor que va a aumentar la defensa física en 5 puntos cada vez que nos ataquen hasta un total de 25 puntos lo cual realmente es genial porque permite que calet pueda aguantar mucho más tiempo en batalla y si digamos tiene varios objetivos que le hacen daño pueda llegar a acumular este efecto y pueda tener muchísima más resistencia cuando está peleando como segundo ítem que va a ser obviamente infaltable tenemos que equiparnos el hacha sangrienta porque este ítem nos va a dar ataque físico reducción de enfermiento pero sobre todo lo más importante es que nos va a dar 20% de hechizo vampírico ustedes saben que el hechizo vampírico más que nada es un hechizo en el cual nosotros cada vez que utilicemos una habilidad se nos va a permitir regenerar vid y como ustedes saben el primer poder de calet él puede lanzar tres veces una guadaña giratoria y de esa forma él puede aprovechar y sacarle el máximo a esta habilidad así que ojito con eso tercero oráculo también infaltable que nos va a dar vida defensa mágica reducción de enfermiento y sobre todo lo más importante bendición la pasiva de bendición lo que hace es que los efectos de regeneración van a aumentar en un 30% y esto más va enfocado a su segundo poder que ustedes saben que calet saca energía de la arena y se empieza a curar así que con esto vamos a ver un efecto maximizado que se los voy a mostrar más adelante cuarto el filo desesperante que nos va a dar ataque físico velocidad de movimiento y sobre todo desesperación para que nosotros podamos hacer más daño cuando la vida del buen amigo caiga por menos del 50% quinto las hadas la reina que nos va a dar ataque físico vida reducción de enfermiento pero sobre todo lo más importante que viene a ser la pasiva de endemonear que va a reducir el daño que nos hagan a menos del 40% cuando tengamos menos del 40% de vida así que con esto también vamos a tener una buena reducción de daño y sumado a las botas nos va también a dar una muy buena defensa y también sumado a la defensa mágica y a la regeneración de vida que podemos adquirir y aparte también al robo de vida de este ítem obviamente vamos a aguantar un montón y por último inmortalidad que viene a ser este escudito sexy sensual que nos va a dar vida defensa física y sobre todo inmortalidad obviamente vamos a resucitar como jesús después de dos segundos de haber estirado la patufla así que básicamente aquí estamos con el buen caleta vamos a equiparnos el primer ítem el segundo y el filo desesperante pero para que ustedes vean cómo vale esa diferencia al utilizar oráculo o no utilizarlo voy a dejar que la torre me ataque para que ustedes puedan verlo a ver que la torre me ataque atácame torre atácame atácame por favor gracias gracias muchas gracias entonces ya me atacó la torre como pueden ver casi me muero voy a usar mi segunda y vean hemos empezado a curarnos con 383 puntos no cierto que fue lo primero que nos apareció cuando nos estábamos curando ahora vamos a ver qué pasa si nos curamos al utilizar oráculo ya me compré oráculo ya lo tengo entonces que me toque la torre una vez más rum entonces vamos para acá van a ver cuánto va a subir activamos y empezamos con 491 casi 500 o sea hemos subido 200 puntos la regeneración de vida o sea con eso obviamente aguantas un montón y de esa manera puedes estar en batalla sin ningún problema aparte que hacemos un muy buen daño entonces podemos seguir ahí en combate y si digamos viene de buen enemigo podemos seguir peleando contra él sin ningún problema sin ninguna dificultad si nos están atacando nos seguimos curando y nos curamos obviamente con más puntos de salud como lo han podido ver y como les acabo de mostrar ahora vamos a comprar el siguiente ítem que vienen a ser las raras rarinas del apocalipsis vamos a añadir más horacio y van a ver que cuando digamos nos estén bajando vida obviamente se va a reducir el daño que nos haga vamos a ir hacia la torre para que ustedes puedan verlo para que nos baje hasta el 40% de vida como ustedes saben a ver torrecita atácame el 40% creo que es la cuarta barra o algo así atácame masha gracias gracias muchas gracias ahí se activó la pasiva y como pueden ver voy a empezar a curar vean cómo estoy curando señores vean cómo estoy curando o sea me estoy curando encima ralentizo brum le entramos otra vez aquí brum otra giradita brum me quiere volver a atacar otra vez primerita otra vez brum y otra vez seguimos atacando otra vez la pasiva primerita y brum ya se murió estiró la patita y si digamos la torre nos sigue atacando que nos llegue atacando mucha gracia aquí nos curamos y vean 646 ahora de regeneración y literal tenemos un montón de regeneración y si seguimos peleando más nos curamos señores o sea literal más nos curamos más duros somos totalmente durazos inmortales literal a ver acá está masha le entra masha le gira yo también le giro brum les damos un montón de daño y para aquellas personas que me dicen que leo que no le has de equipamiento a masha pues para que no se quejen vamos a darle oro vamos a subirla a nivel máximo hasta nivel 15 como han podido ver nosotros también nivel máximo a ver que se cuece que se arma a ver ven mujer necesito que vengas para poder pelearnos un ratito a ver acá está masha listo a ver no me ataca a ver vamos a entrarle otra con pasiva primerita otra vez ahí está me está atacando prum lo vamos a atacar con con tormenta de arena se movió paja otra vez primerita prum 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 se quiere escapar parpadeo otra vez prum le dañamos no nos quiere matar la torre nos empezamos a colar y vean 903 puntos de regeneración y si a eso le sumamos el poder de regeneración que tenemos aquí abajo al medio obviamente vamos a aguantar un montón o sea la verdad yo creo que con esto tener un calete inmortal que puede estar ahí jodiendo a mucha gente es totalmente posible y saben que es lo mejor que si tienen a varios objetivos van a poderles hacerle más daño por ejemplo voy a poner aquí bots normales para que ustedes puedan ver ese efecto de más héroes enemigos vamos a poner aquí otro botsito aquí otro botsito digamos que vienen a atacarnos cuatro héroes o sea que hay uno que está en la maleza tal vez no se vea vamos a dejar que la torre nos ataque vamos a ir arriba a ver torrecita atacarnos para que pues ustedes puedan ver los objetivos que ustedes vean y que les sirva la guía a ver atacarnos a este torre me hace 744 daño verdadero y en verdad o sea hasta la torre le estamos aguantando bien señores o sea literal prum ya mucho 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 abuso mucho abuso entonces digamos que estamos aquí mechándonos con mucha gente venimos acá y vamos a activar la primera y digamos prum vean esa regeneración prum prum empezamos a curarnos aquí al medio y vean o sea nos curamos hermosos señores volvemos a atacar prum 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 y digamos podemos activar el ulti venimos para aquí y prum 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 primerita otra vez prum y listo señores y vamos a ir donde masha que se está pasando de lanza y vamos a ir a bajarnos porque obviamente ya está totalmente equipada con un montón de ítems así que está un poco lisa eh primerita primerita prum otra vez quiere atacar se está escapando la mujer ahí nos empezó a atacar otra vez le atacamos aquí de nuevo prum le volvemos a atacar con la pasiva se está escapando de nuevo nos acercamos sin ningún problema ya voy a tener mi ulti otra vez por la reducción de enfriamiento lo ponemos más allá porque obviamente va a ser el tiempo en que ya se demora en desplazarse y ya le hemos matado sin ninguna dificultad y como pueden ver tenemos una muy buena regeneración o sea tenemos un muy buen aguante es también algo recontra útil y si digamos no quieren utilizar inmortalidad yo también podría recomendar que se equipe en el peto de fuerza porque también este ítem les va a ayudar a que ustedes puedan de todas maneras poder tener más defensa física y defensa mágica al momento de estar en combate y utilizar sobre todo el primer poder así que también es un poder recontra útil que puede beneficiarles al momento de estar en combate al momento de estar en una teamfight y de esa manera ustedes pueden sacarle mayor provecho a este buen agregue calet o también como le llaman ahí en los barrios bajos como el buen aladino ahí no se quiere morir masha en la torre me sacó el ancho digamos que estoy peleando y me quedo por aquí perdido que creo que a muchos de ustedes les ha pasado a ver torre atácame me quedo por aquí perdido y me curo ven 687 y como si estuviera en la fuente como si estuviera en la fuente señores a ver ven masha atácame tal lisa te lanzo primerita vean cómo me baja vean cómo me baja lanzamos arena prum lanzamos primerita prum 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 nos curamos mira me arañe yo me curo me arañe yo me curo qué buena muestra por dios prum se escapó se escapó la mujer pero han visto me estaba arañando me estaba bajando vida y me empezó a curar y como si nada y ella inclusive está con devorar está con filo desesperante está con equipamiento estándar a ver atácame masha atácame eso ráscame me pica la espalda me pica la espalda yo me empiezo a curar me pica la espalda masha me sigue rascando me sigue dando el masajito yo sigo acá peleando prum estás lisa hija vamos a activar tormenta de arena paj primerita prum y estiró la patita así que bueno espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido básicamente esto ha sido un vídeo para que ustedes puedan ver y puedan realmente utilizar a un calet este de esta forma inmortal como pueden ver tenemos muy buena regeneración de vida digamos que aquí activamos la segunda con el poder de regeneración va a venir masha ráscame la espalda eso ráscame la espalda eso me pica me pica la espaldita la espaldita la espaldura y la espaldura y vamos más fuerte más fuerte más fuerte eso eso ráscame ráscame la espalda eso me está picando la espalda señores me tengo una comezón de los diablos o sea masha no me vas a atacar pero la espalda masha o sea miran como masha me ataca la espalda la espalda eso hija la espalda la espalda la espalda cambio acá activo la curación ya pues se ha asustado ya se ha dado cuenta que era mucho el escosor y pues se está escapando y como han podido ver tenemos muy buena regeneración a pesar de que nos baja nos defendemos muy bien y obviamente si digamos esto lo combinamos con los buff con el buff de daño y con el buff este moradito vamos a tener obviamente una reducción en el tiempo de enfriamiento y por ende también una reducción o una bonificación en este caso en el daño que nosotros podemos hacer junto con nuestros poderes acá está Masha otra vez me lanza el osito pues yo sigo acá feliz no pasa nada y pues estamos ahí todos felices y contentos y disfrutando aquí con el buen caída así que más que nada este ha sido un equipamiento y un videito para que ustedes como les dije puedan sacar el mayor provecho a este hombre puedan agarrar y puedan realmente utilizarlo de la mejor manera para que tenga una regeneración espectacular y de esa manera ustedes puedan agarrar y puedan utilizarlo en partida ranked y de esa manera puedan subir con mayor facilidad a lo que viene a ser el rango de mítico que creo que mucha gente quiere saber un fuerte abrazo para todos ustedes soy Leo y nos vemos en un siguiente videito para el canal hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay algo junto con la inseguridad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!